Listos para dar inicio a nuestro congreso orgánico. ¿Qué estamos cumpliendo? Como nos ha dicho nuestra base, cuando hemos sido posesionados, nos han dado un plazo de 90 días para convocar a un congreso orgánico para hacer un reajuste de nuestro estatuto. Entonces, estamos cumpliendo los tres puntos que se va a tocar, ese tema orgánico, tema económico y tema político. Entonces, ya han venido trabajando de nuestras comunidades centrales, centrales. Ellos van a presentar nuestras propuestas a cada una de las tres comisiones que se va a formar. ¿Hay la asistencia de todas las comunidades? Sí, ahorita se va a hacer un control, ya están todos llegados. Va a ser tema orgánico, económico y político. Ahí será de nuestras bases. Ellos están trayendo propuestas, como les reitero. Ellos van a hacer conocer las necesidades de las comunidades. Bueno, lo más fuerte que hemos venido con la gobernación es el tema ProSol, que último llega hasta las últimas comunidades directo, un proyecto directo hacia las comunidades. Como decían a veces los compañeros de la ciudad, decían, les dan en plata. Eso es mentira, nosotros desmentimos eso, eso llega en proyectos. Por lo menos digo, llega en tuberías, en motobombas, en acercos atajados hacia las comunidades. Las comunidades son directas que la misma comunidad, los animistas. Menos no reciben ni un peso, ni el comité de las tres personas que vienen no reciben ni un peso, solamente lo ven en el cheque y ellos transfieren a la empresa.